Verónica, continúan las reacciones aquí en el Congreso a raíz de la denuncia periodística de que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenburg, había comprado estas propiedades por casi 5 millones de dólares a través de una empresa offshore. Tenemos al congresista de Fuerza Popular, Julio Gagó, que nos va a dar su punto de vista respecto a cómo se va complicando esta madeja. Primero se había dicho que estas propiedades eran financiadas con dinero del holocausto y ahora que habían sido compradas a través de esta empresa de Costa Rica. Bueno, aquí vemos todos los problemas que las mentiras tienen patas cortas. El presidente Toledo salió a decir que las compras eran financiadas por una indemnización del holocausto, inclusive eran también financiadas por dos herencias que habían tenido, dos matrimonios, y todo esto se cae, porque han sido compradas por esta compañía creada en Costa Rica en enero del año pasado, una compañía offshore. Pero lo raro es que esta compañía solamente ha sido creada con 3 dólares, con dos personas, una que es una empleada de limpieza, y la otra es un guardián de seguridad, y donde justamente los Fuerza Bogot han dicho que ellos no pueden revelar claramente quiénes son los propietarios. Pero sin embargo sabemos que dos días antes de la creación de esta compañía estuvo Alejandro Toledo en Costa Rica. O sea, muchas coincidencias. Sin embargo, hoy he escuchado, estuve en RPP también hablando con el grupo civilista del señor León, y le agarre y dice, no, esta empresa es la que ha comprado las propiedades, pero ahí está el señor Maimán, es un multimillonario, como queriendo decir, bueno, el señor tiene dinero, yo no creo... ¿Por qué? ¿Todavía no tiene la culpa de tener amigos ricos? Así es, pero yo no creo que este señor vaya a comprarle solamente propiedades a su suegra, pero sin embargo hay que anotar algo. Él recién ha sido revocado en la presidencia de Ea Fernández en marzo de este año, y él entra a la presidencia en marzo de este año. Las propiedades han sido compradas el año pasado, cuando Eva Ferru era presidente de esta compañía de Coteva Consulting Group. Entonces, definitivamente, por todos lados, se ve que hay indicios más que suficientes para decir que los orígenes de este dinero no son licitos y que hay un lavado de activos. Incluso, Cheputo, hoy ha estado muy tranquilo, no ha querido dar más declaraciones diciendo que habló con Toledo, pero que no habló del tema en concreto, que dice que Toledo va a salir a declarar durante esta semana. Yo pregunto, ¿tiene que salir a declarar durante esta semana algo que supuestamente ya tiene tiempo y él debe saber exactamente cómo su suegra, o la creación de esta empresa, cómo ha sido, y dónde salen los fondos? ¿Por qué no sale a decirlo claramente? Aquí está el número 1, 2, 3, 4. Definitivamente, porque lo que está haciendo él es pensar de qué forma nuevamente va a tratar de mentirle a todos los peruanos. Estas nuevas pruebas que se han dado a conocer hoy día, ¿cómo van a influir respecto a lo que pasó en fiscalización? Ya no se piden las facultades investigadoras, no se va a investigar, ¿ustedes van a pedir una reconsideración? ¿Cómo queda ese tema? Bueno, todavía ese tema no está acabado, pero de acá quiero hacer un llamado, aprovechando a la canalene, a Martín Belagunde, que supuestamente ha sido el zar anticorrupción, que ha votado a favor de la reconsideración, y también a mí Molecano, que levanta la bandera junto a la corrupción, que retire su voto. Yo quiero saber que después de esta noticia que ha salido el día de ayer, todavía ellos piensan que su voto debe ser a favor de la reconsideración. Retirando su voto, ellos seguirían en ejecución la moción. Para mí la ejecución sigue en ejecución. Sin embargo, yo presenté al final de la sesión, esta última de fiscalización, un recurso también para reconsiderar la votación. Supongo que en este pleno de la comisión, que va a ser, según escuchaba Gustavo Rondón, va a ser el día lunes, definitivamente ellos no creo que sean blindando, porque si no, realmente, creo que ya gana Perú, y Perú y Perú posible, estarían pues haciendo ya un acto inmoral frente a la población. ¿Para usted qué delitos estarían cometiendo en esto? Y Alejandro Toledo tendría que ver, porque José León lo ha descartado completamente. Bueno, lo que dicen los peripos civilistas, es por qué se investiga a Alejandro Toledo, si la que compró las propiedades era Eferno. Pero detrás de todo esto siempre está Toledo. Detrás, antes de la creación de la compañía offshore, dos días estaba Toledo. Cuando salen a hablar del holocausto y de las dos herencias de su matrimonio, sale Toledo. Se subroga en su suera, ni siquiera sale un apoderado, un representante de la señora. Sale el mismo expresidente. O sea que, está detrás, creo que a ningún peruano le quepa la menor duda. Primero, sería lavado de activos. Segundo, que creo que ya el Procurador Luis Su lo ha dicho hoy día, enriquecimiento ilícito, porque de dónde se prendió este dinero. Tiene que ser dinero mal habido, dinero que no ha sido declarado, para hacer toda esta fórmula, todo este pantallaje de comprar propiedades a través de una compañía offshore. Porque si el dinero fuese ilícito, digo yo, ¿por qué tendría yo primero que hacer que mis suegas me compren unas propiedades? ¿Por qué crear una empresa offshore con tres dólares, con supuestos propietarios que no lo son? No tengo necesidad, simplemente yo con mi dinero, como es presidente, que lo puede tener, nadie lo nega, compro las propiedades que quiero, porque tengo cómo respaldar ese dinero. Usted le ha señalado que esta información ha sido filtrada por la Fiscalía, lo mismo dijo Juan Cheput antes, y sin embargo la Fiscalía ha señalado que es información completamente nueva. Bueno, en primer lugar, eso de que ha sido filtrada, no ha sido filtrada. ¿Filtrada para favorecer al aprismo? Bueno, eso de filtrada, no ha sido filtrada para favorecer al aprismo, yo creo que acá la transparencia es la que tenía que haber actuado. Cuando salió este problema, todo esto debería haber indicado el presidente Toledo, sin necesidad de que se filtre o no se filtre. Yo no sé la ciencia cierta si estaba en el Ministerio Público o no estaba. Ahora, para favorecer al aprismo, no sé en qué medida puede favorecer al aprismo. Acá no se trata de favorecer... ¿Qué es el tema de...? Acá no se trata de favorecer a ninguna bancada. Aquí creo que lo que quiere el pueblo peruano es saber la verdad. Si un expresidente que gobernó en nuestro país durante cinco años, lo hizo sin procurarse un dinero ilícitamente, o lo hizo ilícitamente, como él mismo siempre ha salido, a decir, yo soy un abanderado contra la corrupción, actúo con transparencia, pues ahora es el momento realmente que le demuestre a los 30 millones de peruanos. Pasando a otro tema, yo quería preguntarle, va a solicitar que se investigue la presencia de Amílcar Gómez Amasifuén en Palacio de Gobierno y en el sindicado por haber querido sobornar a un desestido del caso Madre Mía. Bueno, en el sindicado por eso, pero yo he visto algunos videos que justamente estos testigos que iban a ingresar justamente a dar su manifestación, en ese momento estaban recibiendo, parece, un soborno. O sea, es clarísimo. Yo creo que a todas luces merece a través de la fiscalización, más aún, él ha dicho que no trabaja en Palacio, pero sin embargo hemos visto que desde los videos que él entra a Palacio como si fuera a su casa. Ahora, si no está en la planilla de Palacio, yo comienzo a pensar justamente a que sale el tema de la DINI. ¿Por qué? Porque la DINI tiene un presupuesto, hoy día que aumenta, que es de 73 millones. Alan García terminó con 9 millones 400, un 776% más. ¿Y a dónde va este presupuesto? A gastos reservados. ¿Cuánto van ejecutando? 41%. ¿Y qué son gastos reservados? Personas naturales. Seguramente ahí le están pagando para evitar las planillas y decir que él no está trabajando en Palacio de Gobierno. ¿Pedrá que insistir que son de... Por supuesto que sí. Además, hemos visto hasta en su Facebook, tiene fotos con Ollanta Humala que está detrás, lo vemos entrar y salir del Palacio. ¿Cómo va a decir que no trabaja en Palacio de Gobierno? Finalmente, ya muy brevemente, ¿qué opina de esta guerra verbal en que se ha enfrascado el expresidente Alan García? También está Ollanta Humala y ahora último hemos visto a Danilo Bogotá también respondiendo. Bueno, acá en primer lugar... ¿El hecho de Dorcé que está respondiendo porque tiene temor también a la investigación por los narcotráficos? Aquí hay algunos subgéneres. Hemos visto en este quinqueño que la campaña electoral no acabó el 28 de julio de 2011. La campaña electoral sigue con Nadine. Se sabe muy cierto que lo han visto ustedes los periodistas que lo ven en el pueblo peruano. Bueno, ella es la que está prácticamente saliendo y presidiendo todo tipo de actuación frente a los ministros. Ella es la que le está contestando al mismo Alan García y solamente le puede contestar a alguien que quiera aspirar a la presidencia de la República. Ahora está contestando a Bogotá. Ahora está contestando a Bogotá para tratar de bajar el tono y tratar de debiar la atención de Nadine. Pero acá el objetivo principal que quiere ser candidata es Nadine. Y la recomendación que le hizo Alan García es una muy buena recomendación. Ella no debería salir al frente porque le está diciendo a todo el pueblo peruano yo voy a ser la futura candidata en el año 2016. ¿Están tratando de eliminar los futuros contendores entonces en el 2016? Bueno, o aquello que estira. Bueno, yo no sé si eliminar o no pero si Alan García tiene responsabilidad tendrá que ser juzgado bajo la responsabilidad que tiene. Para eso está la MEA Comisión donde también estamos los fujimoristas y están toda la bancada. Si hay responsabilidad se le tendrá que posibilizar hasta inhabilitación. Se le puede inhabilitar. Todo dependerá de la responsabilidad que se le encuentre. Muchísimas gracias congresista Julio Agobo. Bueno, hablando justamente de estos temas de coyuntura que han marcado el inicio de esta semana la guerra verbal entre Alan García y Ollantumal así como también estas dudas que ciernen sobre la compra de propiedades por parte de la suegra de Alejandro Toledo. Verónica, volvemos con Tivo Estudios. Muchas gracias Louros por la información. Efectivamente una semana agitada nos espera y tenemos nuevamente las portadas a Alan García y a Alejandro Toledo. Como expresidentes por supuesto creemos que tienen que ser investigados que tienen que responder ante las autoridades pero no se puede dejar de sorprender y de repente de alguna manera coincidir con lo que dice el partido apriesta que pareciera que hay como una especie de intención de querer de manera muy anticipada involucrar a estos dos futuros candidatos porque van a ser candidatos Alan García y Alejandro Toledo en diferentes casos de corrupción de malversación de dinero que no es digamos bien habido eso si llama la atención por supuesto no podemos dejar de mencionarlo que deben responder por supuesto que deben responder de hecho nos hemos comunicado con el abogado de la señora Eva Fernenburg el doctor Lislava Pugyo para que pueda responder ante esta nueva información que ha salido de esta empresa conformada en Costa Rica pero el doctor penalista ha preferido no responder por el momento de hecho que no tiene nada que decir respecto al tema por ahora vamos a ver si en los próximos días se anima a darnos más detalles sobre su definición